El silencio a medianoche El silencio a medianoche Sé que causo lástima al mirarme Por lo que ahora sufro Estoy viviendo triste, muy triste Como un demente sufriendo A solas, ay señor, te castigo Música Ese día llegará tarde o temprano Detenerla frente a frente Y decirle muy que dicto Al oído no puedo más Es Dios quien me ayuda a soportar Tu indiferencia Sé que causo lástima al mirarme Por lo que ahora sufro Estoy viviendo triste, muy triste Como un demente sufriendo A solas, ay señor Te castigo Música 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 Música